¡Hola guapísimas! ¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de aeróbic y tonificación. Es una rutina de 40 minutos en la que vamos a combinar pasos y coreografías muy facilitas de aeróbic junto con ejercicios de musculación para hacer un trabajo combinado y súper completo. Así que sin más, vamos a divertirnos y vamos a por ella. ¡Empezamos! Vale, empezamos con un calentamiento. Estira adelante. Estira arriba. Bien arriba. Muy bien. Y estira atrás. Hombros abajo. Abre bien el pecho. Venga, circulitos con los hombros atrás. Abre bien. Cuatro. Tres. Dos. Alante igual. Balanceando. Cuatro. Tres. Dos. Llevo talón al principio. Abre bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Rodillas arriba. Arriba. Sube. Sube. Dame cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Talón glúteo. Cuatro rodillas. Arriba. Arriba rodillas. De nuevo talón. Y cuatro rodillas arriba. Cuatro. Tres. Dos. Mira sentadilla. Ahí donde estás. Sube y baja. Venga. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Mira mis talones. Sentadilla. Toque. Muy bien. Baja y sube. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estira. Estiramos. Bien. Arriba. Y atrás. Cuatro. Tres. Dos. Estira al otro lado. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y atrás. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Adelante. Adelante. Sigue. Ocho. Siete. Seis. Nueve. Trasco. Y cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Atrás. Ahí. Toque atrás. Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y de nuevo combina. Cuatro y cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. 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 Y atrás. De nuevo sentadilla en el sitio. Baja un poquito más. Muy bien. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sentadilla. Talón. Muy bien. Ya tenemos el calentamiento. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Vamos a por el primer bloque. Marcha con tu derecha. Que esto empieza ahora. Marchamos. Unos. Ocho. Tres. Seis. Me vas a dibujar una V. Con tu derecha. Alante. Ahí. Cuatro más. Facilito. Venga muy bien. Cuatro. Tres. Cambia de pierna derecha. Ahí. Mi derecha a tu izquierda. Soy tu espejo. Cuatro. Tres. Dos. Venga con derecha adelante. Vamos con cuatro. Tres. Dos. Cambia, cambia. Cuatro. Tres. Dos. Sigue aquí. Cuatro y cuatro. Puedes darle un poquito más de impacto. Si quieres. Cambia de pierna. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Cambia y cuatro más. Cuatro a cada lado. Y cambia de pierna. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vente conmigo. Mira. Arriba rodilla. Avanza con derecha. Rodilla con izquierda. Muy bien. No paramos los brazos. Tenía. Cambia de pierna. Son ocho. Siete. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Y cuatro a cada lado. Nueve brazos. Dos. Cambia de pierna. Cuatro. Tres. Dos. Y dos últimas. Y la última al otro lado. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Marcha en el sitio. Y vamos a unirlo todo. Las subes y las rodillas. Venga, esa marcha. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Principio. Primero con derecha. Y luego con izquierda. Muy bien. Cambia. Puedes hacerlo con un poquito de impacto como yo. O sin impacto. Rodillas arriba. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Cuatro. Tres. Dos. Repítelo todo. Dale un poquito más de intensidad. Cambia, cambia. Facilito, ¿verdad? El primer bloque. Tenía rodillas arriba. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Cuatro. Tres. Dos. Vente marchando conmigo adelante. Y quédate atrás. Si no tienes mucho espacio, marcha en el sitio. Si quieres, desplázalo un poquito. Y ya haces aquí. A ver. Sin lado. A ver. Es un pequeño botito. A ver. Tú eliges la intensidad. Ponle los brazos. Listo, se quede bonito. Venga, marcha el ancho unido. Chasés. Atrás. Chasés. Sigue. Esto se repite hasta que lo tengas. Muy bien. Graeva, derecha. Jueve. La cola musical que va subiendo esta velocidad. Lo vamos notando. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Quédate aquí, chasés. Como antes. Muy bien. Si no quieres saltar, es un abro, pierna. Con un poquito de hombro. Tres, dos. Prisicio. Y. Atrás. Abre. Graeva y quédate aquí, chasés. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Marcha, marcha. Marchamos. Y si quieres un poquito de intensidad, jogging. Ladito al lado. Vamos a juntarlo todo. Adelante, chasés. Atrás, chasés. Graeva, chasés. Y vuelvo. Acabo con chasés. Muy fácilito este segundo bloque también. Cuatro. Da igual si no se chai lo bien. Porque es apto para todos los públicos. Vete conmigo. Tres, chasés. Tres, chasés. Tres, chasés. Atrás, chasés. Muy bien. Y quedas aquí. Y adelante. Repítelo todo. Atrás. Chasés. Venga, ponle un poquito de hombro. Dos, cuatro. Y quedas. Respira. Y marcha. Sigue. Vamos a por un bloque de tonificación. Empezamos con sentadillas. Vamos. Aprieta glúteos al subir. Muy bien. Zancadas adelante. Mira. Adelante. Atrás. Al ritmo de la música. Trabajo de fuerza. Combinado. Cuatro. Tres. Dos. Lateral. Abajo. Zancada lateral. Espalda recta. Muy bien. Cuatro. Tres. Baja un poquito más. Dos. Atrás. Atrás. Ahí. Respira. Genial. Cuatro. ¿Y ahora qué? Lo vamos a combinar todo desde la sentadilla. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Atrás. Cuatro. Sentadilla. Adelante. Muy bien. Son cuatro rondas completas. Quedan dos. Genial. Abro. Atrás. La última. Adelante. Muy bien. Te vas a quedar en sentadilla. Como al principio. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Lanza. Dos. Lanza adelante. Perfecto. No hace falta que bajes mucho. Simplemente con la intención. Deja el peso delante y atrás. Al ladito. Ocho. Venga, baja un poquito más. Impulsa al subir con la parte posterior de la pierna. Atrás. Bajo. Subo. Muy buen trabajo de piernas. Este combo de tonificación. Y ahora, ¿qué? Únelo todo. Sentadilla. Adelante. Al lado. Atrás. Venga, que vamos con el segundo. Dos. Dos. Y dos. Tres. ¡Ay! Muy bien. La última. Sentadilla. Perfecto. Fenomenal. Y te vas a quedar marchando con tu derecha. Toma aire. Recupera un poquito. Muy bien. Me vas a abrir lado a lado tus piernas. Vamos allá. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Ocho más. Repíteme. Aquí. Facilito, ¿verdad? Quédate con tu derecha. Solo con la derecha. Y extiéndeme el brazo. Porque los brazos hoy también trabajan. Estamos en aerobics. Aquí hay que integrarlos todos. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Muy buena esta música. Que nos acompaña a toda la cocina. Cuatro. Tres. Marca sus tríceps. Vamos. Cuatro y cuatro. Cambia. Renomenal. Tres. No pares. No pares, no pares. Venga. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Genial. Y la última. Marcho, bebeza. Madre. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Avanzo. Talón. 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 Brazos en guardia. Aquí. Primero alternando. Y luego te vas a quedar solo con un talón. En este caso, izquierda. Lanza el directo. Ahí. Involucrando abdomen. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamelo. Cuatro. Perfecto. Muy bien. Mira, vamos a hacer dos y dos a cada lado. Mira. Uno. Dos. Cambio. Uno. Dos. Cambio. ¿Y ahora qué? Vamos a apuntarlo todo. Venga, abre al ladito. Cuatro. Cuatro. Cuatro más al otro lado. Y dos talones adelante. Cambia de pierna. Ese directo con fuerza. Abre. Cuatro y cuatro. Muy bien. Adelante. Fuerza. Ay, ay, ay. Vamos. Cambia. Cambia. Adelante. Dos. Para que veáis que yo también me equivoco y cambia. Última. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Cambio de pierna. Dos. Muy bien. Marcha, marcha. ¡Qué bueno! Ya tenemos tres bloques súper fáciles. Chupados. Vamos allá. Cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrarlo. Sube. Bájalo bien. Que se note el trabajo. Las piernas. Cambia. Son cuatro y cuatro. ¡Uh! Venga a hacer rodillas. Va un cuatro. Tres. Tres. Genial. Cambia de pierna. Venga a ver pensando en el siguiente paso. Estas marchas adelante. Concha. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estas palmaditas. Hey, van. Quédate aquí. Y vuelve. Genial. Abre al ladito. Puño. Cambia. Y adelante. Talón. Dos. 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 Cámbialo. Hey. Marcha, marcha. ¿Cómo ha ido la combinación? Primera unión. De los bloques. Es normal si es un poco lioso. No pasa nada. Lo vamos a repetir muchísimo. Cuatro. Tres. Dos. Principio. Venga, disfrútalo. Cambia de pierna. Izquierda. Adelante. Genial. Venga, rodillitas. Adelante. Van tres más. Dos. Muy bien. Cambia de pierna. Cuatro. Tres. Dos. Puedes darle un poquito más de intensidad a estas marchas. Y los chasets. Marchas atrás saltaditas. Chaset. Chaset. Grapevine. Chaset. Muy bien. Acaba, acaba. Abro. Van cuatro a cada lado. Ja. Salones al arte. Con fuerza. Con fuerza. Proyecta. Cambia. Muy bien. Queda, queda. Respira. Ya lo tienes. Ya has hecho el primer combo. Con tres bloques. Fenomenal. Muy bien. Mira, quedas aquí. Marchando. Manitas detrás de las orejas. De la cabeza. Respetando la alineación de la espalda. No sacamos culete, ¿verdad? Venga, me quedo aquí. Mira. Uno. Arriba, talones. Uno más. Mira igual. Pero en vez de subir talones, vamos a sentadillas. Muy bien. ¿Cómo va? Cuatro. Tres. Mira. Ahora vamos a subir una rodilla. Abajar a sentadillas. Abajo. Abajo. Va. Muy bien. Trabajo abdominal. Cuatro. Tres. Solo oblicuos. Aquí. Fenomenal. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Flexión lateral. Mira mis pies. Una punta, mira hacia delante. La otra lateral. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Ahí. Nota cómo trabaja el olivo. Sube. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Subimos. Aquí. Flexionando adelante. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Ahora solo con una. Solo con una. Muy buen trabajo. Cambia. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Una y una arriba. Sube un poquito más. Venga que tú puedes. Que sí, que sí, que sí, que yo lo sé. Que eres una campeona. Claro que sí. Tres. Dos. Siérate aquí. Venga. Finalizamos. Este trabajo. De abdomen. Ahí. Con un estilo de boxeo. Eso en directo. Rápido. Vamos. Ha. Fuerza. Abdomen apretado. Rodillas flexionadas. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Respira. Vamos de nuevo con un trabajo de tonificación. Aquí. Mira. A un ladito. Y ahí. A un lado. La rodilla mira al segundo dedito del pie. Venga. La colocación importante. Cambia. Uno. Baja un poquito más si puedes. Si puedes. Sin lastimar. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Flexiono ambas rodillas. Mantén aquí. Aplita culete. Subo un poquito. Ombliguito. Cortita. Aquí, aquí. Que se note. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Mirad desde aquí. Súbeme un talón. Tres. 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 Sí. Muy bien. Sigue, sigue. Baja un poquito más Un poquito más flexionada Y respira Se va notando el músculo, ¿verdad? La tensión Ahora me vas a subir los dos a la vez Arriba 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 Venga, cúlete apretado Glúteos, talgas, fuerte Vamos allá Mantén arriba los dos talones Toma consciencia de todo tu cuerpo Esa tensión, esa musculatura Trabajando Ese equilibrio Cuatro, tres, dos Cortita Vamos allá Muy buen trabajo, chicas Venga, no rompas ese equilibrio Y ahora Cierra arriba Mira esto Uno Dos Dos Aprieta el doble Que no decaiga Aprieta el doble Un buen trabajo Ocho más Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vamos marchando Coge aire ¿Qué tal? Bonita esta rutina, ¿verdad? Lo tenemos todo Cuatro Fíjate en mis pies Piso y abro Y piso y abro y desplazo adelante Uno Dos Tres Cuatro Mira, mira, aquí yo no tengo sitio casi Sigo pisando Sigo pisando Sigo pisando Y abriendo Y ahora lo que quiero es que desplaces atrás Hasta donde puedas Cuatro Tres Recuerda que todo esto luego Se combina No te puedes olvidar de nada Vamos a incorporar Los brazos bonitos Al movimiento Lento Genial Cuatro Tres Y ahora que quiero Venga, aquí te voy hacia adelante y atrás Uno Dos Tres Atrás Cuatro Tres Dos Cha-cha Y ahora que quiero Que el cha-cha lo haga hasta adelante Mira Uno Dos Tres Cha-cha Vete atrás y lo mismo Es muy fácil Cha-cha Todo igual Vamos Cha 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 Cuatro Tres Dos Marcha, marcha Vale, ahora la que no quiero saltar Se puede quedar en marcha La que quiera darle un poquito más De intensidad a la retina Muy bien, aquí Vamos a repetirlo todo una vez Solo una vez Vamos Venga, que vamos conociendo ya la música Los tiempos, ¿verdad? No se lo ha ido entrenado Muy bien, la última Muy bien, la última Queda, queda Cuatro Tres Dos Síguelo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Tres Muy bien Muy bien Vamos a beber un poquito de agua Y seguimos Muy bien Hacemos un último combo de tonificación Y luego juntamos todo Vamos allá, mira Abra atrás Con tu derecha Aperturas atrás Vamos a trabajar toda la zona posterior De las piernas Glúteos y isquios Mira Al tiempo Queda Uno Abajo Dos Abajo Tres Abajo Muy bien Cuatro más Cuatro Tres Dos Mantén Mantén Mira, pie en punta Pie en punta Y mantén un poquito Que nos lo dice la música Las cortitas Genial Aprieta el glúteo Los dos huececitos Miran hacia adelante Como palos del coche Cuatro Tres Dos Pie en flex Venga con el talón Al cielo Sube Cuatro Tres Dos Y vamos a cambiar de pierna Marchando Esta vez le toca a la izquierda Atrás Genial ¿Cómo vamos? Preparadas para unir todos los combos Tenemos que ir haciendo memoria ¿Verdad? Abre Arriba Muy bien Aprieta el glúteo Cuatro Tres Dos Mantén Mantén Un trabajo isométrico Pierna que apoya Un poquito Flexionada Cuatro Tres Sigue un poquito más Bien Punta Y cortitas Vamos allá Sube Venga Venga Notamos Esa musculatura posterior Trabajando Alarga la lumbar Para que no sufra También el cuello Bien flex Y sube Muy bien Cuatro Tres Dos Vamos a alternar Loques atrás Uno Dos Y nos vamos preparando Para los bloques de cardio Podemos subir ahí un poquito la intensidad Con la música Ahí Y cada vez un poquito más Si tú quieres Venga Cuatro Tres Dos Salí tensida Atrás Suelta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marcha Marcha Y bajamos Preparándonos A este estupendo Combo Con todos los bloques Que hemos ensayado antes Recuerda que empezamos con la V Marcha Marcha V Rodillas Marcha Sassés Vuelvo Al Greyburn Sassés Abro Toques adelante Y luego Cruzo avanzando Los sassás adelante Y vuelvo Ahora es mucha información Pero en la segunda repetición Vas a ver Como está ahí en la memoria Y lo puedes recuperar fácilmente De aquí Hasta el final Sin parar V Vamos Dos y dos Genial Estas rodillas Arriba Arriba Dame dos Solo dos Cuatro Tres Dos Marcha Hasta delante Y chasés Con la palma Vita Muy bien Greyburn Y queda Abre Un Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Dos talones Alante Con los directos Cambia Siente la música Bando rodillas Y eso Y eso Chasés Vamos Adelante Y Ja Ja Abro Juego Bayback Genial Cuatro Tres Dos Abre Cuatro Muy bien Campeón Adelante Salón Salón Ja Cruza Y abre Cha Cha Mira Atrás Cha Cha Marcha Marcha Uh La emoción Me pasa de todo Por aquí atrás Se me ven las etiquetas Y todo Yo me emociono Con esta música Y con el I love it Me da el subidor Venga Venga Que te he dicho Que no se para Hasta el final ¿Me vas a acompañar? Claro que sí Venga Pesamos Todo V Cambio Venga Venga Estás rodillas arriba Bando Y dos Marchas adelante Como puedas Si no tienes espacio Aquí en el sitio Ja Ja Ábrelo Grape Bye Sase Muy bien Disfrútalo Vamos Ja Cambia Salón adelante Doble Dos Muy bien Abre Trauro Cha Cha Ja Ja Atrás Vamos Esos bracitos Venga Descansa Un poquito En marcha Depárate Que aún nos quedan Unas cuantas repeticiones No muchas Pero las mejores Las que vamos a hacer Con más ganas Sube Disfruta de tu momento Es para ti Todo Vamos allá Siente Siéntelo Arriba Las rodillas Vamos Cuatro Tres Dos Marcha Abro Pa Pa Abre Reba Ja Abre Muy bien Y quédate Aquí Extensión Venga Que los brazos También Trabajan Adelante Ja Muy bien Último combo Cruza Sat 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 Cámbialo Atrás Genial Y sabes que Solo nos quedan Dos repeticiones Ya lo tienes ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Por acompañarme Cuatro Tres Dos V Venga Es hora de ponerle cada uno Su rollito Su estilo personal Muy bien Marcha Adelante Y a ver A ver Que se oiga bien La palmada Ja Venga Vuelve Energía Chicas Abre Cuatro Uh Vamos Venga Tal vez Adelante Con esos Directos Soltando Soltando Va Cruza Y abre Cha Cha Ja Venga Venga ¿Sabes qué? La última Repetición La tercera Disfrútala Da igual Si no sale Perfecto Siente la música Y muévete Vamos Rodillas Ja Ja Con fuerza Va Pégate Tú tienes fuerza Chasé Sácalo Vamos Great Ablo Cuatro Muy bien Abre Abre Ahí Salón Delante Venga 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 Vamos a cerrarlo Por lo alto Ja Sácalo 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 Que nos Que nos acompaña Toma aire En el cajón En el cajoncito De información De abajo De la rutina Tienes Tres rutinas Que puedes incluir hoy Para finalizar Para finalizar Para finalizar el entrenamiento Si quieres cerrarlo Aquí Puedes estirar O si no Acabarlo Con unas preciosas rutinas Para trabajar el abdomen Toma respiración Suelta Y gracias Bueno guapísimas Pues ya tenemos la rutina de hoy Una rutina de aeróbica Donde hemos mezclado Cardio y tonificación Súper completa Al ritmo de la música A mi me ha dado Un subidón Que no veas Si te ha gustado Por favor Recuerda Darle a like Si quieres seguir Recibiendo rutinas Como esta Suscríbete al canal Y dale a la campanita Y te doy Las gracias Por estar ahí Un día de hoy Mua